¿Sabías que? Los astronautas no pueden eructar, esto porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. ¿Sabías que? El primer cromosoma humano sintético fue creado en 1997 por científicos estadounidenses. ¿Sabías que? El termómetro fue inventado en 1607 por Galileo. ¿Y sabías que? El telescopio fue inventado en el año de 1609. ¿Sabías que? El primer cromosoma humano sintético fue inventado en el año de 1609.